Quiero hablar de la olla. Ayer fue un día bien, bien particular. Toda la prensa ha cubierto lo que pasó ayer, quiero hablar de eso, pero antes me gustaría tocar un tema que Oscar mismo mencionó. Él ve esta pelea como un... la palabra que él... la frase, perdón, que él usó es Passing of the torch. Quisiera. Pasar la batuta. Él quisiera. Quisiera, pero pues no va a pasar. Él quisiera, pero no va a pasar. Y todavía más aún así, eso me motiva más porque no voy a dejar que pase. No voy a dejar que pase. Lo que pasó ayer, pues son cosas extra de lo que es la pelea, ¿no? Obviamente me motiva mucho más, pero yo ya tenía mi plan de trabajo que vengo a hacer el sábado. Eso me motiva más y canalizarlo con más energía, con más fortaleza todavía mucho más. Tú siempre te ves bastante relax en el ring. ¿Esto juega un rol? Como que la... no sé si la furia o simplemente lo que pasó ayer. ¿Juega un rol en tu desempeño en el ring? Como te lo acabo de mencionar, o sea, mi mente lo canaliza para jugar un rol a mi favor, sí. ¿No? El más energía, con más entusiasmo juega un rol a mi favor. ¿No? El más energía, con más entusiasmo juega un rol a mi favor.